Celebramos la riqueza de ser un país diverso. Actividad. Interpretamos información estadística sobre nuestra diversidad cultural. Día 2, semana 16. En la actividad de hoy continuarás analizando la información sobre cómo se presenta la diversidad de tu comunidad o barrio y qué retos o desafíos implica. Para ello, recogerás información, la organizarás e interpretarás para tomar decisiones y establecer compromisos acerca de qué hacer para contribuir, por ejemplo, a disminuir la discriminación cultural. Nuestra meta. Interpretar la información obtenida a partir de la aplicación de entrevista a familiares o personas del barrio o comunidad sobre la discriminación. Así como justificar sus compromisos para contribuir a la disminución de esta problemática. Leamos el siguiente titular. Ministerio de Cultura. La discriminación es un problema público en el Perú. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la ministra hizo un llamamiento a los peruanos a valorar la diversidad cultural de su país y asumir una posición firme contra el racismo y la discriminación racial. Luego reflexiona y responde. ¿Qué sabes de la discriminación? ¿Por qué se dice que la discriminación es un problema público en el Perú? Escribe tus reflexiones en tu cuaderno o en tus hojas de reuso. Te proponemos el siguiente problema. Como parte de la investigación que vienes realizando sobre los desafíos o retos que implica la diversidad cultural en nuestro país, tendrás que indagar cómo en tu familia, comunidad o barrio se presenta la discriminación. Para ello, realizarás una entrevista a 10 personas y con la información recogida deberás elaborar un gráfico de barras y luego interpretarlo. Escribirás tus compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en tu familia, comunidad o barrio. Te proporcionamos la ficha de entrevista. Aquí tienes una ficha donde colocarás el nombre del entrevistado. Y a cada respuesta de pregunta, si es sí, colocarás una X sobre ella o si es no, una X sobre la palabra no. ¿Cuáles son estas preguntas? Dice así. ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tu color de piel? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tus rasgos faciales? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tu lugar de procedencia? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por el idioma que hablas? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tus costumbres? Recuerda que esta ficha la debes aplicar a 10 personas de tu familia, de tu barrio o de tu comunidad. Te invitamos a resolver el problema. Vuelve a leer el problema y responde oralmente las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Qué información te proporcionan? ¿Qué te solicitan realizar? Ahora, te invitamos a pensar en una estrategia para entrevistar a 10 personas. Obtener datos sobre la discriminación. Primero, organiza los pasos que seguirás para resolver el problema. Luego, en una hoja de reuso o en tu cuaderno, realiza las anotaciones y algún otro material de apoyo. Para ello, recuerda lo que aprendiste. Por ejemplo, a organizar la información en tablas. Luego, resuelve el problema ejecutando la estrategia y los pasos pensados. Vamos, tú puedes hacerlo. En ese momento, tú debes empezar a resolver el problema. Y cuando ya lo tengas resuelto, recién vamos a comprobar esos resultados. ¿Qué haremos? Contrasta lo que tú has realizado con lo que hizo Isabela, una estudiante de tu grado. Primero, Isabela volvió a leer el problema e identificó lo que le solicitaron de esta forma. Aplicar la ficha de entrevista a 10 personas. Elaborar un gráfico de barras con los datos obtenidos e interpretarlo. Y tercero, escribir compromisos argumentados sobre qué hacer para disminuir la discriminación en su familia, comunidad o barrio. Segundo, construyó una tabla para registrar las respuestas. Aquí podemos apreciar la tabla. En una parte están las preguntas sobre la discriminación que las colocará aquí en este lado izquierdo. Y en el lado derecho colocará el nombre de las personas entrevistadas y su respectiva respuesta si es sí o no. Tercero, conversó con cada uno de sus familiares que viven con ella y les comentó que estaba realizando una entrevista sobre la discriminación entre las personas y les pidió que respondieran a las preguntas de su entrevista. Como no logró la entrevista a 10 personas, pidió ayuda a un familiar para que entrevistara a otras personas. Así, completó las 10 entrevistas. Las respuestas fueron registradas en la tabla elaborada en el paso segundo y obtuvo los siguientes datos. ¿Te acuerdas la tabla que hizo, no? Aquí están las preguntas sobre discriminación a la izquierda. Y al lado derecho colocó a las personas entrevistadas. Está cada uno de sus nombres y cada una de las respuestas que dijo estas personas hacia estas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿alguna vez has sentido discriminada o discriminado por el color de tu piel? Andrés dijo que no, María sí, Lucía no, Juan no, Nelson sí, Victoria no, Elmer sí, Mariana no, Elsa, Elena no y Luis sí. A cada una de las respuestas que respondieron a las preguntas, aquí las anotó de tal manera de que luego estas respuestas las va a contabilizar y las va a presentar en una tabla, como dice aquí. En el cuarto paso, con los datos de esta tabla, elaboró una tabla de frecuencias y un gráfico de barras. Consideró en el conteo solo a las personas que dijeron que sí. A la primera pregunta, si son discriminados por el color de su piel, ¿cuántas personas dijeron que sí? Tres. A la pregunta de si son discriminados por sus rasgos faciales, va a colocar cuatro. A la pregunta si son discriminados por el lugar de procedencia, dos. A la pregunta si son discriminados por el idioma que habla o por sus costumbres, uno en cada uno de los casos. Esas respuestas las podemos apreciar en esta tabla de frecuencias, como puedes ver. Y con esta tabla de frecuencias, ella va a poder elaborar recién su gráfico de barras, donde va a registrar los datos de cada una de las respuestas a la que dieron sí. Por ejemplo, color de piel, tres. Rasgos faciales, cuatro. Lugar de procedencia, dos. Y lengua, en este caso, lengua o idioma, uno, al igual que costumbres, uno. El quinto paso. Observó y analizó la tabla y el gráfico de barras y respondió a las siguientes preguntas. A las diez personas entrevistadas, ¿cuántas personas se sintieron discriminadas por su color de piel? Tres. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus rasgos faciales? Cuatro. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su lugar de procedencia? Dos. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por el idioma o lengua que hablan? Una. ¿Cuántas? ¿Cuál es el motivo de la discriminación que con más frecuencia se presenta? Por los rasgos faciales. Como puedes observar, es la barra más larga, la de rasgos faciales. Y por último, ¿cuál es el motivo de discriminación que se presenta con menos frecuencia? O sea, el que tenga menos puntaje vendría a ser el idioma que se habla y, por último, las costumbres, ya que ambas tienen el mismo puntaje que es uno. El sexto paso que hizo Isabela, basada en la información obtenida, reflexionó a partir de las siguientes preguntas. ¿Puedo afirmar que la discriminación es un problema de mi comunidad o barrio? ¿Por qué? También escribo sus reflexiones y compromisos, algunos de ellos que son. Mis compañeras y compañeros tienen distintos rasgos faciales. Siempre los respeto y seguiré respetándolos porque son valiosas y valiosos como yo. Mis amigas y amigos tienen diferentes costumbres igual que yo. Por ello, los valoro y seguiré tratándolos con respeto. Yo creo que tú también considerarás estas dos reflexiones y estos dos compromisos que hizo Isabela. Ahora que contrastaste lo que tú hiciste con lo realizado por Isabela, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿En qué se parecen los procedimientos que tú realizaste con lo realizado por Isabela? ¿Qué procedimientos que realizaste podrías mejorar? Según la entrevista que realizaste, ¿cuáles son los motivos de discriminación que se presentan mayormente? ¿Cuál es el compromiso que asumirás con base en los resultados encontrados? Ahora, te invito a resolver los ejercicios de tu libro, las páginas 23 y 24. Sé que lo puedes hacer. Es hora de empezar. Es hora de empezar. Es hora de empezar. ¡Sí!